Noticieros, Rancherita del Aire. Conocer el doctor Iván Alejandro Moscoso González, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01. Había un retraso en el envío de estos resultados. Por distintas situaciones de la Jurisdicción Sanitaria, en nuestros procesos, no habíamos tenido la posibilidad de cargarlos a la plataforma correspondiente. Y haciendo un análisis en retrospectiva de los últimos meses, pues bueno, encontramos que había algunos resultados que estaban pendientes. Que actualmente estamos tratando de solucionarlos, pues definitivamente haciéndolos por los medios oficiales y por los canales correctos en donde se tienen que reportar esos casos. ¿De cuántos casos estamos hablando? Estamos hablando aproximadamente unos 250, 300 casos. De estos datos o estos casos, ¿de qué fechas corresponden? Aproximadamente julio, finales de junio, principios o a mitades de julio. Es decir, antes de que usted tomara posesión. Hay algunos que están antes de que yo estuviera en el puesto y hay algunos que están después de que yo estuviera. Díaz. 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 Gracias.